Este libro trae información sobre datos, fechas y relaciones de ese tentáculo del narcotráfico que se vincula tanto a organizaciones nacionales como internacionales, política, militares, paramilitares. Y si usted, querido oyente, es de aquellos que les gusta la serie, se encuentro bastante parecido en la serie de narcos de Netflix. ¿Sorprende o no sorprende cómo un grupo de militares entrenados por mercenarios fungía como un grupo de élite para Gonzalo Rodríguez Gacha? Tampoco sorprende cómo una entrada extra para pelotos consistía en la movilización de drogas. Finalmente, el asesinato del coronel del Ejército Nacional, Luis Borges, en el año 1991 en la ciudad de Bogotá. Esto porque para 1989 descubrió un laboratorio de cocaína, el cual tenía vía libre para su funcionamiento por parte de la policía de Puerto Triunfo.